China rechazó este jueves las acusaciones directas de la OTAN sobre su asistencia a Rusia en la guerra en Ucrania. La Alianza Atlántica realizó este miércoles algunos de sus comentarios más duros hasta el momento sobre el papel que juega en el conflicto el gobierno chino a quien señaló como un facilitador decisivo de la campaña bélica de Rusia. Los 32 miembros de la OTAN emitieron la declaración final de la cumbre por su 75 aniversario que se celebra del 9 al 11 de julio en Washington. En ella destacaron que el proceder de China aumenta la amenaza que Rusia representa para sus vecinos y para la seguridad euroatlántica. Hacemos un llamado a la república popular de China como miembro permanente del consejo de seguridad de las Naciones Unidas y con la responsabilidad particular de defender los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas a cesar todo apoyo material y político al esfuerzo bélico de Rusia recoge el comunicado oficial. Esto provocó una dura respuesta del gobierno del presidente Xi Jinping que pidió a la OTAN que deje de exagerar la supuesta amenaza de China y de provocar confrontación y rivalidad, según dijo la misión del país asiática ante la Unión Europea. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Liang Yang, acusó a la Alianza Atlántica de difamar a su país con desinformación fabricada. China insta a la OTAN a dejar de interferir en la política interna de China y de manchar la imagen de China y a no crear caos en Asia Pacífico después de generar agitación en Europa, expresó Ling. Pekín también pidió a la OTAN que se mantuviera lejos de Asia Pacífico y argumentó que los esfuerzos de los Estados Unidos y de sus aliados para fortalecer los lazos militares y de seguridad con los vecinos de China, socavan los intereses del país, así como la paz y la estabilidad en la región. El cruce de acusaciones llega en un momento en que China lleva a cabo ejercicios militares con Bielorrusia, país que el presidente ruso Vladimir Putin ha usado como plataforma para su invasión a Ucrania en el año 2022 cerca de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN. El ministro de exterior de China describió las maniobras como una operación militar rutinaria que no se dirige a ningún país específico. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿qué opinan de las declaraciones hechas por la República Popular de China sobre las acusaciones hechas por la OTAN? Esperamos sus comentarios.